En este primer mes del año, las instituciones que hoy estamos aquí representadas y que hemos convocado esta primera Fede de Empleo 2012, hemos logrado junto con las empresas y el Servicio Nacional de Empleo ofertar en esta primera Fede de Empleo 2012 más de 1.900 vacantes para todas las personas que hoy están buscando un empleo aquí en las instalaciones del Instituto Jovano de la Juventud. Esta primera Fede de Empleo 2012 busca trabajar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno y enfocarse en alcanzar uno de los retos de este año que nos ha marcado nuestro gobernador Rafael Guayno Valle, que es trabajar por una cuerda más justa, equitativa y con oportunidades para todos. Sobre todo para aquellos jóvenes que están buscando una oportunidad y que buscan poder desarrollarse en el ámbito profesional y laboral, ya que hoy en día existe una gran demanda de la población económicamente activa en el estado y que es aproximadamente de 469 mil personas jóvenes entre 15 y 24 años de edad, lo que representa el 42.1% de la población. Derivado de que en el estado de Puebla se ha hecho un gran esfuerzo para que sea un estado seguro, la primera demanda que hoy tienen los poblanos es la demanda de un empleo y de un empleo mejor pagado. Y precisamente en esa lógica hemos estado trabajando intensamente de la mano con el gobernador, ya lo comentaba el diputado, que hemos estado inaugurando empresas y colocando primeras piedras, porque el único lugar en donde se generan los empleos y el único lugar en donde se genera la riqueza es en la iniciativa privada, es en las empresas. Entre los que hoy tienen trabajo en Puebla, hay un porcentaje muy alto que requiere elevar sus niveles de ingresos porque están en la franja entre 1 y 3 salarios mínimos, casi el 36% de los trabajadores. Y nos parece que la única forma para elevar el nivel de ingresos de los trabajadores es atrayendo a Puebla más inversiones, que en Puebla haya empleos de más responsabilidad y con esto a la hora que haya más empresas demandando personal que trabaje para ellas, sin duda los ingresos de los trabajadores se irán elevando porque en lugar de que sea, permítanme decirlo así, un mercado de empleadores se convertirá en un mercado de empleados.